¡Adiós! ¡Adiós! ¡U NOTRESA! ¡Dale! ¡URANA! ¡URANA! ¡Este dernier sauce share presalece ¡Dale, dale, dale! ¡Ahorita, Martín! ¡Ahorita! ¡Dale! 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 ¡Vamos de acá! ¡Dale! ¡Pelota, Facu, pelota! ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Bien, pesca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Duro, duro, duro! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ni,achi! Gracias por ver el video. 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, venga, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, carajo! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tira arriba, 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 arriba... Cerca, cerca Martín... Ahí tira arriba, Pancho... Arriba, arriba... ¡Aplausos! Bueno, lo que pasó... ¡Mierda, negro! ¡Mierda, negro! ¡Mierda, negro! ¡Mierda, negro! ¿Qué pasó? ¡Mierda, negro! ¡Mierda, negro! ¡Mandamelo a la señora! ¿El número no sale? ¿Ahorado? 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 ¿Por el golpe? Ahí te lo estoy preparando. Ahí te lo mando. ¡Epa, Lucio! ¡Acá, acá, Lucio! ¡Adiós! 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 ¡Ojo, ojo, Lucio! ¡Al medio de la cancha! ¡Al medio de la cancha! ¡Con pato, con pato! ¡Subí, subí, subí! ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! ¡Subí, subí, subí! ¡Bien! 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 ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Maco! ¡Juaco! Atentos, si jugamos esa la deseo o no. ¿Quién es el manager de Azul? ¿Quién es el manager de Azul? Subo, subo, parejo. Subo, subo, parejo. Subiré Mirá, mirá adelante Máles dos rivales Mirá, mirá adelante, mirá adelante Máles dos rivales Subo, subo, subo Mate, Mateo, Mateo ¡Venga, vengo, vengo! Dale, Tommy, dale, dale, Tommy, dale ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién otro? Dos torres, dos torres, dos torres Rápido, Manu Jugemos rápido, Manu Arriba, arriba, arriba ¡Viva, Luzia, Viva, Luzia! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Dale, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo, dale! Brazos arriba, Carlos, brazos arriba. Dale, copiado, recibido. Bien, dale de vuelta, dale, dale. Buena prisión, Sean. Dale. Dale, Carlos, dale, Carlos, dale. Mirá los brazos, dale. Salar, rico. Ojo con el safe, Rani. Toma. Toma. ¡No! 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 Anda, Pepi, anda. ¡Selera, negro, selera! ¡Te agrega! ¡Eh, eh, viva! ¡Gracias, Toralle! ¡Buen. ¡Aquí está! ¡Dale, dale, Juan! ¡Dale, Pancho, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Marco, bien, Marco, bien! ¡Lucio! ¡Faco atrás! ¡Faco atrás! ¡Faco atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Rospo, ropo! Diego, mirá adelante ahí, leízo. ¡Dale, Pancho! ¡Suelte! 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 ¡Bien! Subí, 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 subí. Subí, subí, subí. Subí, subí, subí. 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 Subí, subí, subí. Subí, subí. Subí, subí. Subí, subí, subí. Subí, subí, subí. Subí, subí, subí. Subí, 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 subí. Subí, 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 subí. ¡Bien! 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 ¡Medienteiría! ¡ didnited! ¡Rojo! ¡¿arajos, arrajo, arrajo! ¡Sala cara! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuego! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Todo aquí en la trucita... Y para que! ... well.. se ve una jugada normal y le voy a helpifuera, yo estoy dentro de laendra, y yo me equivo la pelota un lado de ahí cuando me patea todos los fielos y la StarRW 12 está en el triple v Una del tágelo el contraemN Ash Lamb y El Kolodún el contraemN Ash Lamb y el salgarán ahí, y se patea hacia afuera y... y entonces se patea el rey y se patea , que inalостоética اللos patean cada uno Yo voy, la agarro, pero no agarro el aire, porque agarro el aire y pongo el tamaño. Me lo pita así, que yo cae dentro de la mentira, yo voy y la agarro. Mateo afuera y la pelota va afuera. Yo quedo acá, acá y acá. Porque yo metí la pelota. Por ejemplo, si eso se metió en un rack, yo la pejo y la traigo. Depende de quién la mete. Ahora sería afuera, va a ser la clave. ¡Suy parejo! ¡Suy parejo! ¡Suy subiendo! Sí, sí, estaba dentro de la mentira. ¡Abajo ahora! ¡Presión! 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 ¡Bien! ¡Ven! ¡Bien, carajo! ¡Bien Guaita! ¡Bien Guaita! ¡Bien! 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 Así, así, así. ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Paco! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Todo bien? ¡Bueno! ¡Bien, Pato, bien, Pato! ¡No importa! ¡Dale, que está bien! ¡Dale! ¡Dale, que está todo bien! ¡Dale, Pato! ¡Dale, que está ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Me edite! ¡Están ahí, dale! ¡Estirá los pies! ¡Un poquito más atrás! ¡Uno! 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 Arriba Arriba Cuidado Arriba 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 Cerca Cerca Cuidado Cuidado Cerca 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 Gracias por ver el video 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 Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Andi Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video